bendiciones feliz viernes buenos días hoy es agosto 4 continuamos con este tema precioso reverdecerás leamos isaías 43 16 21 así dice jehová el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas el que saca carro y caballo ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse fenecen como pábilo quedan apagados no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos del avestruz porque daré aguas en el desierto ríos en la soledad para que beba mi pueblo mi escogido este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará perlas aquí está el señor recordándonos que él es jehová de los ejércitos que es capaz de hacer lo que nunca nadie jamás pudiera imaginar también nos invita a no vivir en el pasado sino sanar y dejar atrás y mirar hacia el cielo y hacia adelante enfocados en lo nuevo que él hará es hermoso cuando dice otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad otra vez quiere decir que él lo ha hecho lo hace y lo volverá a ser él no es un dios de una única oportunidad es un dios grande misericordia y un dios de oportunidades cuánto nos gozamos y cuánto agradecemos este aspecto del carácter de dios que bueno que no hay manera que nosotros podamos agotar su paciencia o su amor o su misericordia vamos a orar padre hoy quiero iniciar mi día dándote las gracias por tanta paciencia y tanta misericordia que has tenido conmigo gracias por amarme como me amas quiero poder comprender en mi espíritu cada día más tu amor gracias porque soy testigo de que eres un dios de segundas terceras cuartas quintas oportunidades y nunca me desechas gracias y gloria a tu nombre por siempre hoy rindo mi vida y mi familia en tus manos me entrego a ti me dispongo a seguir siendo sanado y transformado en tus manos quiero tomar esta oportunidad que me estás dando y no desperdiciarla quiero sanar quiero dejar atrás lo que queda atrás quiero avanzar y mirar hacia adelante con esperanza sabiendo que tus planes son perfectos quiero aprender a confiar cada día más en ti y en tus promesas vivir para ti en obediencia ayúdame espíritu santo te lo pido en el nombre de jesús amén reto del día responde estas preguntas en tu diario con toda la honestidad que puedas crees que dios quiere sanarte bendecirte y que reverdezcas cuántas oportunidades dios te ha dado y las has desaprovechado por qué piensas que dios nos ha cansado de ti por qué piensas que dios no te ha desechado puedes creer que él tiene planes contigo una misión y un propósito responde con honestidad y hay un segundo reto para hoy además de responder estas preguntas en tu diario el reto de hoy es que compartas tus respuestas con alguien que tú sabes que te ama y pídele a esta persona que ore por ti que dios te bendiga y que puedas disfrutar este día en paz con esperanza abrazado a dios y a sus sus promesas bendiciones